Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro webinar Protocolos de Control de Calidad en Mamografía Analógica y Digital, evento organizado por el Grupo Área de Salud Pública del Instituto Nacional de Cancerología y el Ministerio de Salud y Protección Social. El objetivo de este evento es socializar los protocolos del Instituto Nacional de Cancerología para el control de calidad en equipos de mamografía analógica y digital, en el marco del convenio de las normas de habilitación, servicio de salud y licenciamiento de equipos generados de radiación y ionizantes vigentes en Colombia. Queremos agradecer a todas las personas que hoy nos están acompañando en este webinar. Queremos que por favor nos escriban en el chat de dónde se están conectando, de qué ciudades se están conectando el día de hoy. Adicional, queremos dar un saludo especial a la Dirección de Medicamentos y Dispositivos Médicos del Ministerio de Salud y Protección Social, a todo el equipo del Ministerio de Protección Social, a la doctora Andrea Pachón de la Subdirección de Enfermedades Crónicas y Notransmitibles, al doctor Napoleón Ortiz de la Dirección de Prestaciones de Servicios, a todo el grupo del Área de Salud Pública del Instituto Nacional de Cancerología que están haciendo posible este webinar. El webinar de hoy estará a cargo de Arley Alejo Martínez, él es físico de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con un magister en física de la Universidad de Estados de Campinas, es físico médico de la Pontificia Universidad Javeriana y adicionalmente cuenta con una experiencia de más de 13 años en servicios de diagnóstico y controles de calidad. Antes de darle la bienvenida al doctor Arley, queremos recordarle a todas las personas que las preguntas que vayan surgiendo las pueden realizar en el chat de preguntas. Y al final el doctor realizará la respuesta a estas preguntas. o también pueden levantar la mano en el icono de la mano y nosotros desabrimos el micrófono para que tengan una mejor interlocución con nuestro especialista. Entonces, quiero darle la bienvenida al doctor. Doctor, muy buenas tardes. Sí, Sandra, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a ti, buenas tardes para todos. Voy a compartir la pantalla ahora. Claro que sí, doctor. Mientras que va compartiendo pantalla, quiero ir saludando a todas las personas que nos están escribiendo. A Anderson de Isid, muy buenas tardes. Nos escribe Milton desde la ciudad de Popayán. También nos está escribiendo Óscar Alejandro de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y de la Subdirección de Vigilancia de Salud Pública. Muy buenas tardes, Óscar. También nos escriben desde Cartagena y desde la ciudad de Bogotá. Entonces, un saludo especial a todas las personas que nos están acompañando. ¿Me confirma si se ve mi pantalla ahí, Sandra? Sí, señor, se ve perfectamente. Listo, muchas gracias. Bueno, de nuevo, muy buenas tardes para todos. Bueno, pues, agradezco al Instituto Nacional de Cancerología por la invitación para participar como ponente de este evento. Y obviamente, pues, agradezco a todos los asistentes que están conectados. Bueno, como ya lo mencionó Sandra, básicamente lo que queremos hacer el día de hoy es socializar los protocolos del Instituto Nacional de Cancerología para el control de calidad de los equipos de mamografía. Esto, pues, es una actualización de los protocolos que inicialmente en su primera versión se publicaron en el 2012 y 2013 para el control de calidad de la mamografía analógica y la mamografía digital. Básicamente, digamos que el interés del Instituto, pues, dentro del marco del control del cáncer y, pues, su programa de prevención y detección temprana, pues, lo que busca es estandarizar las pruebas que se realizan en el control de calidad de los equipos de mamografía y, pues, que está respaldado por una normativa, en primer lugar por la resolución 482 del Ministerio de Salud y Protección y, pues, por la norma de habilitación, la resolución 3100. Entonces, si recordamos, pues, un punto importante es que la resolución 482 de 2018, pues, en el artículo 14 establece, pues, cuáles son como los protocolos de referencia para el control de calidad de los equipos generadores de radiación ionizante. Entonces, dentro de ese artículo, pues, menciona que el Ministerio de Salud y Protección Social va a expedir los protocolos de control de calidad de las prácticas que hacen uso de generadores de radiación ionizante y esos protocolos, pues, deben ser los que sean utilizados, pues, para el control de calidad de dichos equipos, ¿no? Y, pues, menciona que, entre tanto, pues, se publican estos protocolos, pues, hay un protocolo de referencia que es el ARCAL 49 o su respectiva actualización, entendiendo también que, pues, el ARCAL 49, pues, tenía un enfoque hacia los sistemas de pantalla-película, ¿cierto? Que era, pues, como la tecnología predominante en su momento y que, ya una actualización, siendo el protocolo, el TECDOC 1958 del 2020, pues, ya, digamos, abarca o incluye los equipos digitales. Para el caso de mamografía, pues, digamos, el interés del Instituto como brazo técnico del Ministerio de Salud y Protección Social, pues, lo que busca es, a través de estos protocolos, no solamente estandarizar qué tipos de pruebas o qué pruebas se deberían realizar, pues, estableciendo, obviamente, una frecuencia, unos materiales, objetos de prueba, y estandarizar, digamos, la forma en que se debería realizar, pues, el reporte de esto, pues, exactamente qué se debe medir, qué datos se deben tomar, y, bueno, digamos, un poco estandarizar el tipo de informe que se debe presentar, y eso es lo que vamos a encontrar en la actualización de los protocolos. También, digamos, como sustentación de todo lo que, del contexto del evento, pues, mencionar que el 2 de julio del 2024 se emitió una circular conjunta entre, pues, del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Cancerología y la Superintendencia Nacional de Salud, dirigida, pues, gobernadores, alcaldes, pues, la Secretaría de Salud en todos los niveles territoriales o distritales, las EPS y las instituciones prestadoras de servicios de salud, y, básicamente, en esa circular, pues, introduce o menciona unas instrucciones para el fortalecimiento de las acciones que van dirigidas al control del cáncer en Colombia, incluyendo, pues, obviamente, el cáncer de mama, y, pues, a esto se conoce como el plan de choque. Dentro de ese plan de choque, digamos que hay cinco componentes importantes que se desarrollaron. Uno de ellos es el aseguramiento de la calidad, el programa de aseguramiento de la calidad, el instituto, digamos, que viene trabajando en eso, en la implementación y puesta en marcha de estos programas de aseguramiento de la calidad hacia las instituciones que prestan los servicios de mamografía, en el cual, pues, uno de los componentes, digamos, tiene cinco grandes componentes y uno de ellos, pues, es el control de calidad de los equipos, ¿sí? Dentro de las instrucciones mencionadas, pues, en este plan de choque o en esta circular, pues, digamos, hay unas instrucciones hacia las secretarías de salud, que obviamente son los encargados de ejercer la vigilancia y control como autoridad sanitaria, y, bueno, entre esas instrucciones menciona que deben verificar las condiciones físicas y técnicas de los equipos utilizados, pues, en la tamización, entre ellos, pues, específicamente menciona los equipos de mamografía y en el marco de la resolución 482 del 2018, o, pues, la norma que la modifique o la sustituya. Otro punto importante que menciona esta circular es, pues, que se debe realizar el licenciamiento de los mamógrafos de conformidad, pues, en lo establecido en la resolución 482, que se debe mantener un censo actualizado de, pues, de la tecnología, en este caso, de mamografía, y, pues, esto tiene que ir acorde con la prestación de los servicios, pues, tanto de control de calidad como de protección radiológica. Para las entidades promotoras de salud, pues, también establece unas recomendaciones allí, dice que se debe garantizar el aseguramiento de la calidad de las pruebas de tamización, y, bueno, ahí nuevamente aparece, pues, con los lineamientos definidos por el ministerio y por el Instituto Nacional de Cancerología, realizar seguimiento a la red de prestadores en relación con el cumplimiento de los indicadores de aseguramiento de la calidad, notificar los riesgos identificados en la prestación de los servicios por el no cumplimiento de la norma de habilitación, y, bueno, ahí hay unas recomendaciones, pues, muy enfocadas al tema, que es, pues, relacionadas para los prestadores de servicios de salud, entonces, mencionan los siguientes, garantizar la adquisición y mantenimiento de los equipos apropiados para la práctica de mamografía, contar con personal calificado clínico y de apoyo, y, pues, dentro de eso habla de los físicos médicos, garantizar el aseguramiento de la calidad de las pruebas de tamización, y, nuevamente, a través de los lineamientos del Ministerio y del Instituto Nacional de Cancerología, disponer de los suministros requeridos, esto incluye, pues, simuladores, dosímetros, los detectores que permitan, pues, garantizar la aplicación de la, pues, la calidad en la aplicación de las pruebas de tamización, y el 3-20, que habla de aplicar periódicamente los controles de calidad a los sistemas de obtención de las imágenes. Entonces, digamos, todo lo que mencioné, pues, de manera muy rápida y muy general, pues, obviamente, está relacionado con el control de calidad de los equipos emisores de radiación ionizante y eso como un componente del gran programa de aseguramiento de la calidad. También mencionar que, pues, digamos, controles de calidad, pues, o protocolos, pues, hay varios de referencia, pues, solamente por citar algunos, pues, el que mencionaba, el TEC-258, que es la actualización del ARCAL 49. Otro protocolo internacional, pues, es el protocolo español de control de calidad en radiodiagnóstico. Están las publicaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, pues, enfocados hacia el control de calidad o el aseguramiento de la calidad en mamografía, que, digamos, son la principal fuente de los protocolos del Instituto Nacional de Cancerología. Y como lo mencioné, pues, este año, recientemente, el Instituto Público las actualizaciones, tanto el protocolo de control de calidad en mamografía analógica, como el protocolo de control de calidad en mamografía digital. Se entiende que, digamos, el país viene en una transición hoy en día, pues, digamos, por lo menos en mi experiencia, pues, no sé todavía si existen equipos de sistemas, película, pantalla, lo que llamamos mamografía analógica, pero, bueno, digamos, el Instituto se dio a la tarea, pues, de hacer una revisión del protocolo existente y, pues, recoger algunas mejoras en este protocolo actualizado. Sobre todo, pues, en el hacer y en las hojas de registro. Bueno, dentro de los protocolos, es importante mencionar que, digamos, existen similitudes en cuanto a las pruebas a realizar, en cuanto a la frecuencia en que se realizan las mismas, en cuanto, digamos, a los objetos de pruebas, maniqués que se utilizan. Sin embargo, pues, pueden haber diferencias entre uno u otro y, pues, obviamente, sí hay unas pruebas específicas en lo que diferencian, pues, los sistemas de película pantalla, incluso los sistemas de mamografía digital CR y, pues, mamografía digital directa. Pues, también comentarles que estos protocolos están disponibles para libre descarga desde la página del Instituto Nacional de Cancerología en el enlace de publicaciones. Ahí ustedes los pueden buscar directamente y, pues, descargar en su versión de PDF, ¿cierto? Aquí están, pues, los enlaces de descarga, pero, bueno, es muy fácil acceder a ellos a través de, nuevamente, de la página del Instituto y del enlace de publicaciones. Bueno, también mencionar, obviamente, los autores. En el caso del protocolo de control de calidad de mamografía digital, participó en esta actualización la física médica Sheila Petro y en el caso del protocolo de control de calidad de mamografía analógico, participó el físico John Jairo Sandoval. Bueno, todas las pruebas, básicamente, en esta presentación lo que se hace es una revisión de las pruebas que están protocolizadas en el documento. Todas las pruebas, pues, están enfocadas a alguna de las etapas en el proceso de adquisición, procesado y hasta la visualización de las imágenes. Cambia ligeramente nuevamente en cuanto a los sistemas CR y digital directa, pues, en la parte relacionada con el sistema de detección, es donde realmente hay un cambio entre una u otra tecnología y, pues, obviamente, si hay un cambio más sustancial en los protocolos de control de calidad de mamografía analógica, pues, relacionada con las pruebas en el cuarto oscuro y, bueno, ya pruebas relacionadas, pues, con las películas. Bueno, como lo mencionaba, los dos protocolos, pues, tienen un equipamiento básico para la realización de las pruebas. En eso, pues, está el detector, ¿cierto? Normalmente, pues, se habla de tres detectores. Uno para las pruebas sobre el tubo de rayos X, otros para las pruebas de radiación dispersa y radiación de fuga y otro, pues, para las pruebas de luminancia sobre el monitor. Normalmente, en estos protocolos, pues, se incluyen los maniquís, son láminas de PMMA de diferentes espesores, los maniquís de pruebas de calidad de la imagen, que normalmente los que se toman comúnmente de referencia en los protocolos de control de calidad es el maniquí de la ACR, pues, incluyendo, pues, el maniquí específico de mamografía digital directa, que, pues, es rectangular y, bueno, tiene unas estructuras de un tamaño menor que, pues, el convencional que pronto todos conocemos, pero, pues, digamos, también el protocolo deja abierto, pues, si es otro tipo de maniquí y, bueno, hay otro tipo de herramientas de prueba como patrones de líneas, herramientas para evaluar la función de modulación de transferencia, entre otros. Bueno, está también la báscula para la prueba de fuerza y compresión en el equipo y, bueno, obviamente una cinta métrica que no debe faltar y los patrones de prueba que son imágenes para los monitores. Básicamente, la estructura del documento, pues, tiene una introducción, las pruebas que son, inicia con las pruebas que son responsabilidad del físico médico, las cuales, pues, los establece en diferentes momentos. digamos que es común que en general todas las pruebas se apliquen tanto en las pruebas de aceptación tras cambios en el equipo, es decir, como pruebas de estado cuando hay un cambio importante en algunos de los componentes, por ejemplo, en el tubo de rayos X o, bueno, en el sistema de detección y, pues, obviamente establece una frecuencia que, de nuevo, como una característica común es una frecuencia anual. Que, digamos, eso sería un poco lo que iría en contravía o en contravía no, como complemento de la 482 que establece como mínimo unas pruebas cada dos años. La siguiente parte del documento, pues, contiene lo que son las pruebas de responsabilidad del tecnólogo y al final, como lo mencioné inicialmente, pues, el objetivo de la estandarización es también, pues, el informe en el cual se presentan los resultados. Entonces, hay una propuesta de las hojas de datos pues, muy bien elaborada para la realización de las pruebas y, bueno, para la presentación como la recolección de datos en general tanto de la institución como, pues, del equipo de mamografía. De manera muy similar es para el protocolo de mamografía analógica, ¿cierto? Entonces, tenemos unas pruebas de control de calidad donde, pues, están separadas las pruebas que son de responsabilidad del físico médico y de los tecnólogos y al final en la última parte del protocolo, pues, están las tablas de registro de datos pues, también muy bien separadas por, digamos, las características de los datos generales de la institución, los datos del equipo y, pues, ya las pruebas enfocadas a cada una de las pruebas. Este es un esquema en general, pues, del protocolo de mamografía digital, pero, pues, es el mismo, o es el equivalente para mamografía analógica. Básicamente, como lo mencioné, las pruebas lo que buscan evaluar es todas las etapas desde la adquisición, el procesamiento hasta, finalmente, la visualización de la imagen. Entonces, están las pruebas que están relacionadas con la fuente de rayos X, con el equipo. Están las pruebas relacionadas con el sistema de colimación, con el sistema de compresión, con el control automático de exposición, con el sistema de detección, pruebas de calidad de imagen y, pues, obviamente, las pruebas sobre los monitores. Bueno, a continuación, pues, voy a ir con cierto detalle en algunas de las pruebas. Como lo mencionaba, Sandra, pues, al final tendremos un espacio para preguntas o comentarios que tengan respecto a la sesión o, bueno, al protocolo. Y, bueno, entonces, empiezo con la primera prueba que es la evaluación de la unidad mamográfica. Esta es una prueba obviamente transversal a todos los sistemas. Básicamente, quiere evaluar, pues, a través de una inspección visual, pues, todos los componentes mecánicos y angulares de la unidad de, incluyendo los angulares de la unidad de mamografía, los indicadores luminosos en el equipo, bueno, y ya cada componente específico, pues, a través de una primera inspección, como es, la paleta de compresión, el protector facial, el receptor en los sistemas R, pues, el receptor del cassette, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí está ilustrada, pues, cada uno, digamos, muy en detalle, cada uno de los componentes a través de esa lista de verificación que se quieren evaluar en esa inspección visual, ¿cierto? Estas son algunas fotos tomadas en otro momento, en visitas del Instituto Nacional de Cancerología, y, pues, evidencia lo que uno a veces de manera muy rápida puede encontrar en este tipo de inspección, ¿no? Entonces, por ejemplo, el protector facial pegado con espadrapo porque, pues, estaba pisurado o, pues, en un equipo que el cassette CR, pues, era un tamaño más grande que el portachasis y, pues, para poderlo sostener o lo sostenía la misma paciente o se sostenía a través de plastilina. Otros ejemplos de situaciones son, por ejemplo, cables expuestos, bueno, un equipo que no es mecánicamente estable, sino que presenta vibraciones, lo mismo con la paleta de compresión. Entonces, bueno, ese tipo de cosas las vamos a identificar en esa primera prueba. la segunda prueba que contempla el protocolo es el levantamiento radiométrico. Esta es una prueba, obviamente, en la aceptación del equipo y, pues, que se puede realizar de forma periódica cada año. Básicamente, lo que consiste es colocar un objeto simulador de la lámina de la mama, que puede ser una lámina de PMMA y, pues, con el detector apropiado de radiación, vamos a medir en el puesto de trabajo de la tecnóloga, en la consola del equipo y, pues, en las áreas colindantes a la sala de mamografía. Básicamente, digamos, el primer paso es determinar la carga de trabajo a partir, pues, del número de pacientes que se atiendan en un periodo de tiempo, por ejemplo, semanal y luego, pues, simplemente realizar el cálculo de la dosis o de la tasa de dosis equivalente ambiental, ¿cierto? para obtener, pues, una dosis en milisiever por semana o milisiever por año y compararlo con las restricciones de dosis que normalmente, pues, se consideran en el protocolo un cuarto del límite anual ocupacional, ¿cierto? Y para áreas públicas, pues, la mitad. La tercera prueba contemplada en el protocolo, pues, es radiación de fuga, ¿cierto? Lo mismo está planteada para hacerse dentro de las pruebas de aceptación y luego con una periodicidad anual. Básicamente, esta prueba consiste en cubrir la salida del haz, ¿cierto? Con un elemento plomado y luego medir alrededor del tubo pues, para una técnica específica, kilovoltaje carga del tubo y luego proyectar ese valor a un metro de distancia, calcularlo, corregirlo a un metro de distancia y para una corriente de fuga que normalmente está dentro de las especificaciones del fabricante de cada equipo que sería como la corriente máxima que podría soportar el tubo en una hora, pues, emitiendo de forma continua en una hora. y la tolerancia para esa prueba pues, que debe ser menor a un miligre por hora a un metro de distancia. La cuarta prueba es exactitud y repetibilidad de la tensión del tubo. Entonces, acá básicamente lo que se hace es para un valor nominal definido en el equipo realizar la medición en múltiples disparos, ¿cierto? Cuando mantengo la técnica constante y pues voy a evaluar pues la repetibilidad entre disparos y voy a evaluar pues la exactitud del KB pues comparado con el valor nominal. Esto es como el ejemplo de la hoja de registro de datos, ¿sí? Tal como aparece en el protocolo y pues un ejemplo de diligenciado. Acá pues establece la distancia a la cual se coloca el detector de foco, el tamaño del foco que se utiliza, si es foco fino y foco grueso y la configuración a nanofiltro, teniendo en cuenta que digamos podemos tener diferentes combinaciones en el mismo equipo, pues lo que habría que hacer es repetir la prueba pues para cada combinación a nanofiltro. Entonces, acá está el ejemplo, por ejemplo, seleccionamos nominalmente 26, 28, 30, 32 KB para un MAS fijo y pues anotamos los valores medidos, ¿sí? En este caso tres disparos por cada valor de kilovoltaje a partir de el coeficiente de desviación entre las tres medidas pues calculo la repetibilidad y la exactitud pues la calculo referente al promedio de las medidas respecto al valor nominal. Acá está pues un ejemplo del montaje, digamos que los multidetectores vienen para pues configurar el disparo ya sea con paleta de compresión o sin la paleta de compresión, ¿cierto? Normalmente pues lo que uno hace es simplemente colocar el área sensible del detector dentro del campo de radiación y bueno, a partir de la técnica configurada pues realizar otras medidas. La tolerancia para esta prueba la establece menor al 5%, menor o igual al 5% en la exactitud y menor al 5% el porcentaje de diferencia en repetibilidad o si calcula pues el coeficiente de variación menor al 2%. La siguiente prueba es la repetibilidad de la exposición, el rendimiento normalizado y la linealidad del rendimiento pues con el MAS. Entonces, es básicamente el mismo montaje con el detector a una cierta distancia del foco, ¿cierto? Lo que vamos a calcular es el rendimiento normalizado a un metro, entonces necesitamos medir la distancia del detector al foco del equipo y luego hacer la corrección por el inversor al cuadrado y bueno, se evalúa entonces repetibilidad entre disparos, ¿cierto? Entonces, lo mismo, está el ejemplo en el protocolo, está el ejemplo de la hoja de registro, ¿cierto? Como ayuda, pues hay sugeridos unos valores en los cuales se puede hacer la prueba, acá está el ejemplo, entonces lo hacemos para los mismos valores de kilovoltaje que hicimos exactitud y repetibilidad de la tensión, tomamos un valor del MAS y pues repetimos el disparo cierto número de veces, ¿cierto? Para evaluar la repetibilidad y pues en cada caso se va calculando el rendimiento que es el kerma en aire dividido por el MAS, ¿cierto? Y corrigiéndolo por el inverso del cuadrado para calcularlo a un metro y luego se hace linealidad que es verificar que la exposición pues varía linealmente con el MAS o otra forma de decirlo es que el rendimiento que es ese cociente entre el kerma y la carga del tubo pues se mantiene constante para cada valor del kilovolta, ¿sí? En el caso de la linealidad pues las tolerancias es que sea menor al 10% para los valores del rendimiento normalizado en un metro digamos que el único valor de referencia es cuando se tiene la combinación molibdeno-molibdeno que debe ser mayor a 30 microgray por MAS y para los demás las demás combinaciones a nodo-filtro lo que se hace es pues obviamente se establecen unos valores de referencia en las pruebas de aceptación y pues compararse de forma periódica cada vez que se realiza el control de calidad respecto a ese ese valor de referencia. Una forma de hacerlo es construyendo o realizando pues una gráfica gráfica del rendimiento en función del kilovoltaje normalmente pues esto es una función polinómica de segundo grado y bueno digamos la idea es que luego de las pruebas de aceptación pues como lo mencionaba cada vez que se repita la prueba pues podamos comparar la forma de esta función o la curva pues para ir midiendo pues que tanto cambia el rendimiento del tubo pues con con el tiempo. La otra prueba es el HBL pues digamos que en el protocolo como en todos los protocolos que está pues la forma convencional en la forma en que pues la forma en que se hacía cierto que era utilizando láminas de aluminio de diferente espesor hoy en día digamos que todos los sistemas de multidetectores vienen ya calibrados para medirlo de forma directa entonces bueno establece como el procedimiento para hacerlo de forma general y pues los valores de referencia pues para cada combinación anodofiltro de SHBL pues en milímetros de aluminio y bueno su respectiva hoja de recolección de datos digamos tanto si se hace pues de la forma tradicional con las laminitas de aluminio o pues si se hace ya la medida directa con el detector de con el sensor o el detector también digamos propone realizar una curva de ajuste del HBL en función del kilovoltaje y esto es como lo vamos a ver en la prueba de dosis glandular media para digamos no tener que repetir las mismas medidas más adelante en otra prueba se puede simplemente construir la curva de ajuste que también es una es una curva de segundo grado polinómica de segundo grado sino pues utilizar estas curvas tanto para el rendimiento como para el HBL para después evaluar la dosis glandular promedio bueno la siguiente prueba son las de colimación en las pruebas de colimación se evalúan tres cosas básicamente una es la coincidencia del campo de luz con el campo de radiación entonces para esto pues digamos hay objetos de prueba directamente que que permiten censar pues alinear con el campo de luz y luego censar pues hasta donde llega el campo de radiación o se puede hacer pues a través del método tradicional con los objetos radiopacos entonces en el caso del sistema digital básicamente se adquiere la imagen y luego pues a través del diámetro conocido de la moneda pues se hace la calibración de la medida y pues se comparan los dos diámetros en las dos direcciones para determinar pues cuánto es la diferencia entre ese campo luminoso y el campo de radiación entonces esa es la primera prueba la segunda prueba pues es calcular la desviación o esa coincidencia del campo de radiación pero ahora con el área sensible del detector cierto entonces digamos que se puede hacer muy similar pero en este caso no alineando con el campo de luz sino con el área sensible del detector pues que en principio deberían coincidir y se repite exactamente el mismo procedimiento pues calculando las desviaciones digamos que la tolerancia en el caso en el primer caso que es la desviación del campo de luz con el campo de radiación pues debe ser menor al 2% de la distancia poco receptor de imagen o poco detector y si se suman todas las contribuciones de los cuatro bordes pues debe ser menor al 4% para el caso de la coincidencia con el receptor de imagen pues debe ser menor a 3 milímetros y la otra la otra parte de la prueba del sistema de colimación es la alineación del borde de la paleta de compresión con el con el detector sí o con el receptor de imagen entonces acá básicamente lo que se busca es pues detectar si hay una pérdida en el tejido mamorio en el borde de la pared toráxica en este caso las desviaciones pues tienen que ser menor a 5 milímetros pues lo deseable o como máximo 7 milímetros y lo mismo básicamente lo que se hace es para una distancia soporte de la mama o receptor de 6 centímetros a la paleta se ubica un objeto radiofaco en el borde y pues bueno se mide la diferencia en la imagen una vez procesada la imagen la otra prueba pues es la fuerza de compresión ¿cierto? básicamente en la fuerza de compresión lo que queremos evaluar es que la máxima no supere los 200 newtons en el modo de compresión con el pedal y hasta un máximo de 300 newtons en el caso de pues digamos la compresión manual que normalmente se hace con la perilla de la paleta de compresión y bueno obviamente si el equipo tiene un indicador de fuerza de compresión pues también la idea es calcular esa desviación entre la fuerza real medida a través de una báscula y pues el indicador el indicador del equipo y pues esa desviación no debe ser mayor a 20 newtons básicamente acá lo lo que hay que tener en cuenta es tener cuidado es con la conversión de unidades porque pues algunos equipos la dan en newtons o de cañutons y pues la báscula pues depende la calibración que tenga pues puede ser en kilogramos o libras entonces simplemente es como algo que hay que tener cuidado dentro de esa misma prueba pues se hace una verificación del espesor de la mama comprimida normalmente pues se hace con las láminas de PMMA que pues tienen un espesor dado y pues lo que se mide es la desviación entre el indicador del equipo y pues el espesor real de la lámina ¿cierto? pues se lleva la paleta de compresión hasta pues que esté muy pegada de la lámina de PMMA y pues se calcula la desviación es muy simple ¿cierto? lo mayor tiene que ser menor a 5 milímetros la siguiente conjunto de pruebas pues obviamente quieren evaluar el control automático de exposición acá en el control automático de exposición hacemos repetibilidad ¿cierto? entonces lo que se utiliza es una lámina de 45 milímetros de PMMA y un objeto de contraste que puede ser un cuadrado de aluminio de 2 milímetros de espesor perdón de 0,2 milímetros de espesor y 10 milímetros de lado es decir de 1 centímetro por 1 centímetro y 0,2 milímetros de espesor entonces es un cuadradito que se ubica ahí en el en el centro de la lámina más o menos a 6 centímetros del borde de la pared toráxica y voy a hacer pues un disparo pues completamente automático en el equipo ¿sí? y voy a repetir los 5 S y pues voy a evaluar en la imagen una función que es la la diferencia señal-ruido la relación diferencia-señal-ruido ¿sí? entonces esta función por definición básicamente es la medida del valor del pixel en el objeto de contraste vamos a ver acá en la imagen ¿cierto? en el objeto de contraste respecto a la medida del valor del pixel en el fondo digamos justo al lado del objeto de contraste sobre el ruido ¿cierto? o matemáticamente sobre la desviación estándar en el fondo que pues es establecido a través de un ROI ¿no? de esa región de interés entonces pues calculo la diferencia para las cuatro para las cinco medidas la relación diferencia-señal-ruido ¿cierto? a partir de las medidas de pixel en cada en cada una de las imágenes tanto en el objeto de contraste como en el fondo y la de el ruido la desviación estándar y bueno comparo los cinco disparos que se hicieron bajo las mismas condiciones para evaluar la repetibilidad y pues ese ese valor en coeficiente de variación debe ser menor a cinco al cinco por ciento la la siguiente prueba es que evalúa pues el control automático de exposiciones bueno ya evaluamos repetibilidad lo siguiente es evaluar la compensación con los diferentes espesores entonces acá básicamente para los sistemas CR teniendo en cuenta que si es un sistema CR pues como mínimo en los servicios de mamografía pues existen o van a existir cuatro casetes entonces lo que lo que tengo que hacer es para tres valores estándar de espesor de PMMA pues evaluar cada uno de los casetes bajo la misma función entonces acá está un ejemplo de la hoja de registro tres espesores de láminas de PMMA 20 45 70 un disparo completamente automático cierto entonces eso me va a permitir modificar la combinación anodo filtro dependiendo del espesor el KB y la carga en el tubo y hago las medidas pues nuevamente en el objeto de contraste en el fondo tanto del valor del píxel como del ruido y calculo esa función diferencia de señal ruido listo entonces acá básicamente hay unas tolerancias establecidas que van a depender de cada fabricante ya les muestro entonces este es un ejemplo de las tablas de tolerancias que dependen pues de si el fabricante pues primero el tipo de sistemas y el CR digital directo y segundo pues del fabricante hay unas tolerancias para ADFA perdón otras para Fuji otras para General Electric otras para Logic etcétera esto si lo hago con un objeto de contraste de 0 a 2 milímetros o si lo hago con un objeto de hasta un milímetro de aluminio entonces son unas tolerancias específicas para cada espesor de láminas y para para el valor de la función SDNR listo y la otra la otra medida importante es siempre comparar con pues para diferentes espesores compararlo con la lámina estándar de 45 milímetros de PMMA entonces también hay una tabla de referencia respecto a los valores de tolerancia que deben dar dependiendo del espesor de PMMA y pues esa diferencia respecto a la lámina estandarizada de 45 milímetros de PMMA para los sistemas DR pues entendiendo que acá no tenemos esa dificultad ese número de pruebas para cada cassette entonces se proponen más espesores hacerlo con desde 20 hasta 70 milímetros exactamente el mismo procedimiento acá está el ejemplo de la tabla diligenciada ¿cierto? acá tenemos los diferentes espesores de PMMA la técnica con la cual se adquiere la imagen ¿cierto? dependiendo pues del control automático exposición y pues los valores de las medias listo la prueba número 10 tiene que ver con la prueba relacionada con la dosis glandular media entonces esta magnitud pues no puede ser medida de forma directa entonces lo primero que tenemos que saber es que hay que medir el kerma incidente en aire y luego a partir de unos factores de conversión apropiados pues llevar ese kerma a una dosis en órgano en este caso dosis promedio sobre el tejido glandular entonces ¿de qué depende? depende de unos factores uno relacionado con la combinación anado-filtro entonces es este factor ese de acá y dos unos coeficientes G y C que están relacionados C pues es simplemente un coeficiente de conversión para llevar eso germa dosis glandular y el otro un factor de conversión que me permite digamos llevar esa estimación de la dosis de una mama digamos estándar que se considera o que se consideraría 50% grasa 50% glandular a cualquier composición entonces esos valores de los coeficientes de conversión pues están tabulados en una tabla van a depender pues del HBL cierto del tubo y van a depender del espesor de la lámina de PMMA entonces bajo esas consideraciones pues tengo unos valores aquí ya estandarizados de el producto de los dos coeficientes G por C dependiendo de la combinación anado-filtro hay un factor S que pues eventualmente digamos en referencias más actualizadas pueden ir cambiando y que incluso pues pueden depender del espesor de la mama pero bueno digamos esto es como la referencia para cada una de las combinaciones anado-filtro entonces la forma de hacer esta prueba como lo mencioné es básicamente reproducir las condiciones de exposición para diferentes espesores de las láminas de PMA por ejemplo 20 45 70 y pues medir el KERMA y luego a partir del KERMA pues con los factores de corrección apropiados llevar eso a dosis glandular media acá pues está el ejemplo de la hoja de registro de datos digamos que la hoja lo va llevando a uno pues al objetivo de la prueba cierto entonces el registro de la dosis medida pues si hay algún factor de conversión dependiendo del sistema de detección que tenga el HBL los coeficientes de conversión cierto para finalmente pues obtener la dosis glandular media compararlo con unos valores de referencia establecidos en el protocolo entonces por ejemplo para un alami para un espesor de 20 milímetros de PMA perdón el valor aceptable es de un miligre para el de 45 es de 2,5 y para una lámina por ejemplo de 70 es de 6,5 miligre y también permite pues comparar si el equipo tiene un indicador de dosis glandular media pues calcular la diferencia a partir de ese valor pues indicado por el equipo otra forma de hacerlo como lo mencioné es para no tener que volver a reproducir las medidas es pues si yo ya tengo una curva de caracterización del tubo tanto para el rendimiento como para el HBL pues simplemente utilizo las técnicas en las pruebas anteriores del control automático de exposición lo que me arrogaron para cada espesor de la lámina la reemplazo pues en la curva de ajuste o en la función de ajuste y pues bueno ya obtengo el valor del KERMA y pues a través del HBL pues calculo los o tomo los factores de conversión para llevar ese KERMA a dosis glándular la prueba 11 es la prueba sobre el detector del equipo o el sistema de detección entonces básicamente esta prueba pues está encaminada a medir la función de respuesta del detector de imagen y entendida pues esa curva de respuesta a partir de digamos unos parámetros que pueden ser el valor del píxel o el índice de exposición dependiendo del fabricante y dependiendo si es un sistema CR y pues relacionarlo con la magnitud dosimétrica en este caso el KERMA incidente ¿sí? Entonces básicamente acá lo que queremos es para un rango determinado de MAS que ya les describo un poco de forma pues muy general la metodología de hacerlo hacer estas gráficas de pues la función de respuesta en el detector que sería el valor del píxel o como lo mencioné el índice de exposición en función pues del KERMA o del MAS digamos que si hay una proporcionalidad entre el KERMA y el MAS y ya lo evaluamos en el rendimiento del tubo pues es indiferente cuál de los dos todos entonces para esta prueba básicamente lo que se hace es se utiliza una lámina de 45 milímetros de PMA la lámina pues estandarizada y hago una exposición completamente automático pues para determinar el KB y el MAS con la cual se adquiere esa imagen de la lámina de 45 milímetros y luego tomo un rango de parámetros del MAS cierto tomando unos valores por debajo de este valor automáticamente seleccionado por el equipo y otros valores pues digamos en igual proporción por encima digamos 4 y 4 y luego voy a hacer unas exposiciones manuales a la misma lámina de PMA cierto y pues voy a evaluar en la imagen el valor del pixel entonces este es como el ejemplo de la hoja de registro y pues del procedimiento entonces es simplemente hacer una medida del valor del pixel y bueno vamos a ver que la otra es del ruido en la imagen es decir de la desviación de estándar en ese ROI o en esa región de interés entonces tengo unos valores de MAS seleccionados tengo unos valores de pixel una vez procese la imagen cierto tengo unos valores de el ruido la desviación estándar en esa región de interés pues puedo calcular la varianza y a partir del MAS pues o puedo hacer la gráfica en función del MAS o lo puedo hacer a través del KERMA entonces si lo voy a hacer a través del KERMA pues utilizo la curva de ajuste para calcular el KERMA incidente entonces lo que voy a obtener es algo de este tipo una función de respuesta del detector entonces hay algunos sistemas que son lineales cierto en los sistemas DR normalmente puede ser lineal la respuesta aunque en algunos fabricantes no es lineal es semi logarítmica entonces esta es digamos la sugerencia de las gráficas que se pueden hacer si es una respuesta lineal del detector pues es simplemente una gráfica del valor del pixel en función del KERMA incidente o del MAS si no es una respuesta lineal sino es semi logarítmica pues puedo hacer una gráfica del valor del pixel y del log del KERMA o del MAS y en los sistemas CR pues puedo hacer el mismo tipo de gráfica ya sea con el valor del pixel o con un indicador de dosis en el detector que llamamos el índice de exposición y pues en el caso de que no sea una respuesta lineal normalmente es una gráfica log ¿listo? entonces lo que uno va a obtener es una función de este tipo básicamente acá lo que se quiere evaluar es la correlación de los datos y pues por eso un valor de referencia con el cual se mide la tolerancia es el coeficiente de Pearson R cuadrado y pues digamos los protocolos sugieren que tiene que ser mayor a 0,95 ¿cierto? y lo que quiere medir es que tanto se desvían esos datos experimentales pues de la curva de ajuste también entonces luego que ya tenemos nuestra tablita de datos pues calculamos la diferencia entre el valor digamos de la curva de ajuste y el K valor experimental y pues eso tiene que ser una variación menor al 10% entonces esta es la respuesta del detector la otra es la evaluación del ruido el ruido básicamente pues se evalúa a través de la covarianza la desviación estándar al cuadrado y pues lo mismo podemos tener sistemas lineales o sistemas no lineales que normalmente varían es con con el inverso del KERMA con el inverso del MAS entonces lo mismo acá básicamente lo que se quiere evaluar es pues el coeficiente de correlación que sea mayor a 0.95 y pues la desviación entre los valores experimentales y pues la curva de ajuste que no que no supere el 10% otra otra función otra de las pruebas que se evalúa es la uniformidad entonces la uniformidad hace referencia pues a medir la relación señal-ruido tanto en el centro como en las esquinas de la imagen del phantom de PMMA de 45 milímetros y pues el cálculo de la desviación entre esos valores en la periferia respecto al valor central digamos que acá las tolerancias es para el valor del pixel que no hayan desviaciones mayores al 10% y para la relación señal-ruido menores al 20% entonces acá básicamente es tomar un ROI en el centro en cada una de las esquinas de la imagen del phantom y dividir ese valor del pixel por el ruido en cada uno de los ROIs y bueno luego comparar esa función SNR de la periferia respecto al valor central la siguiente prueba del detector es una prueba de artefactos residuales básicamente esta se aplica a los sistemas CR principalmente y lo que quiere medir es que pues no existan artefactos generados de imágenes anteriores pues sobre la imagen actual que se está tomando entonces la metodología de calcularla pues es muy sencilla simplemente utilizar una lámina de PMMA cubriendo la mitad del detector adquirir la imagen y luego hacer el borrado del cassette CR ¿listo? entonces luego posteriormente se adquiere nuevamente la imagen pero ya no digamos cubriendo solamente la mitad del detector sino pues cubriendo digamoslo de manera pues más completa con la lámina en posición horizontal y lo que voy a medir es la función relación señal ruido ¿cierto? tanto en la lámina o digamos en la región de la izquierda como en la región de la derecha ¿sí? y pues que esa desviación no sea mayor a dos unidades en el valor de la función SNR acá no es la SNR o sea la relación contraste ruido o diferencia señal ruido sino simplemente la relación señal ruido bueno otra digamos dentro de esa misma prueba como se hace con una lámina de PMMA homogénea pues se pueden detectar si hay rayones o bueno cualquier tipo de artefacto que se pueda generar sobre la imagen digamos que ahí en la pantalla no se ve muy bien pero bueno hay muchos punticos manchas rayones que son artefactos de un phantom pues completamente homogéneo y pues digamos esta prueba también permite identificar esos artefactos sobre la imagen la siguiente prueba es de calidad de la imagen pues esto sí depende pues del phantom que se esté utilizando típicamente como lo menciono la mayoría de los protocolos relaciona el protocolo el phantom de la ACR cierto ya sea pues este el cubito o el de mamografía digital directa que es este de acá entonces pues la la prueba básicamente se realiza o con un kilovoltaje estándar por ejemplo en la combinación molibdeno molibdeno de 28 kb o pues se puede hacer el disparo completamente automático y pues voy a evaluar una vez procesada la imagen pues la voy a evaluar a través de una puntuación que depende de pues el número de estructuras que tiene el phantom entonces en este caso pues tenemos unas fibras unos grupos de microcalcificaciones y unas masas que van variando en tamaño en todas las estructuras y bueno para este phantom pues típicamente el valor límite de tolerancia es que yo alcance a observar cuatro fibras tres grupos de microcalcificaciones y tres más y para el de mamografía digital directo que normalmente pues las estructuras tienen un diámetro más pequeño la tolerancia pues es que sea mayor a dos en el caso de fibras mayor a tres grupos en el caso de grupos de microcalcificaciones y mayor a dos en el caso de las masas pero bueno digamos que esta prueba también va a depender mucho del tipo de phantom que se tenga las otras las siguientes pruebas son sobre el monitor de visualización de las imágenes estas pruebas pues digamos están están divididas en tres uno es la respuesta de luminancia normalmente se utilizan dos monitores de lectura en mamografía entonces digamos los identificamos comúnmente como izquierda a derecha y básicamente pues lo que va a medir es una la respuesta de luminancia es la calibración de los monitores respecto a una curva pues ya estandarizada en escala de grises ¿cierto? la otra es la uniformidad en la luminancia del monitor y la otra pues es una evaluación de la calidad de imagen todas las pruebas básicamente se realizan con unos patrones de imágenes que están estandarizados en los protocolos de la WAPM ¿sí? entonces para el caso de la respuesta de luminancia se utilizan 18 patrones que son los TG18LN12 estos pues digamos están disponibles para descarga a través de la página de la WAPM y básicamente esta prueba es cargar esas imágenes de esos patrones en los monitores ¿cierto? son como lo mencionaba 18 patrones que van desde un cuadrado blanco en escala de grises hasta un cuadrado negro y pues ir midiendo a través del fotómetro del detector de luminancia ir midiendo en cada uno de los phantoms y construir acá está el ejemplo de la hoja de registro construir la curva de respuesta ¿listo? entonces como lo mencionaba hay una tolerancia del 10% respecto a la curva ya calibrada ¿cierto? digamos que la forma de cálculo es un poco complicada porque va a depender de los valores de píxel va a depender de unos ajustes logarítmicos pero bueno digamos que esa curva pues permite esa desviación del 10% y pues cualquier acá digamos que la tolerancia es que cualquier punto de visualización de la luminancia en el fotómetro que se salga de este ajuste pues debe ser reportado inmediatamente el monitor para calibración ¿listo? la otra como lo mencioné es la uniformidad de la luminancia que se hace a través de los patrones TG18 UNL10 y TG18 UNL80 entonces acá básicamente es para medir con el fotómetro en el centro del patrón y en la periferia ¿cierto? y calcular la desviación en la uniformidad respecto pues al valor central y pues la tolerancia es bastante amplia en esta prueba dice que pues tiene que ser menor o igual al 30% la otra prueba es la de calidad de imagen entonces es el patrón TG18 QC esta es una prueba más cualitativa en la cual pues voy a identificar dos cuadrados que son los cuadrados de 0 a 5% que es este de acá que está resaltado en rojo ¿sí? entonces es un fondo oscuro negro con un cuadradito en el centro de pues un contraste diferenciable entonces básicamente si yo puedo apreciar el cuadradito en su interior y el cuadro de contraste 95 a 100% que es este de acá el resaltado en amarillito ¿cierto? lo mismo es un fondo blanco con un cuadrito en una escala de gris ¿cierto? y lo mismo la idea es que en un monitor de lectura para mamografía pues debe ser claramente diferenciable esos objetos o la diferencia de contraste en esos dos cuadrados correspondiente a ese porcentaje el otro es pues que se observen las líneas verticales y horizontales tanto en el centro del phantom como en la periferia que se diferencien pues los diferentes niveles de grises en estos cuadrados que están pues alrededor de la región central que se pueda leerla o bueno cierto número de letras en la palabra quality control que está escrito acá en fondo blanco en fondo gris y acá en un fondo negro ¿sí? obviamente en un monitor de lectura de mamografía pues digamos tiene unas mejores características de resolución para eso y bueno ya finalizando está la prueba sobre los negatoscopios entendiendo que digamos hay instituciones todavía que incluso pues siendo sistema CR pues imprimen la placa mamográfica y pues hacen la lectura con negatoscopio entonces esta prueba pues es estandarizada en cuanto a que hay que medir la luminancia central del negatoscopio y tiene que ser mayor a 3.000 candelas por metro cuadrado y calcular la uniformidad pues calculando la desviación entre pues digamos los bordes del negatoscopio la luminosidad en los bordes del negatoscopio y el valor central y pues la desviación igual no no puede ser mayor al 30% la otra parte del protocolo pues contiene un conjunto de pruebas para que son responsabilidad del tecnólogo solamente las voy a mencionar pues obviamente digamos no se requiere tanto pues equipamiento sofisticado digamos como las que son de responsabilidad físico médico son más de inspección visual pues el phantom normal de calidad de imagen del equipo que puede ser el de la ACR también que típicamente es el que uno encuentra pruebas sobre el indicador de espesor del equipo una prueba pues también básica de calidad de imagen cualitativa en los monitores de lectura pues ya sea tanto el del equipo como pues si hay algún monitor secundario por ahí la fuerza de compresión también digamos puede ser realizada por el tecnólogo pues con una determinada frecuencia y pues un indicador muy importante que es el de repetición de imágenes digamos que sobre la repetición de imágenes normalmente las imágenes que son rechazadas por el tecnólogo pues no llegan al PAX pues no llegan no son de interés del médico radiólogo entonces digamos que hay una cierta falta de control sobre esa tasa de rechazo de los tecnólogos acá está propuesto como un indicador para que ellos mismos lo lleven cierto y pues básicamente simplemente es una razón entre el número de imágenes rechazadas versus pues el número total de exposiciones realizadas digamos que esta propuesta es para su medición y bueno obviamente para la verificación del físico médico bueno creo que esa es como la presentación y bueno el resumen pues un poco rápido nuevamente quiero resaltar que pues esto no es una presentación de control de calidad de curso de control de calidad mamografía es más de socialización del protocolo la idea es que pues estamos estamos presentes pues físicos médicos de las instituciones que aparecemos como directores técnicos y prestadores de servicios de control de calidad y protección radiológica que creo que tienen una amplia experiencia ya en las pruebas en mamografía y pues bueno digamos que lo que continúa de la sesión es de pronto escuchar sus comentarios y bueno las preguntas que tengan y bueno también específicamente los aportes que puedan hacer a este evento muchas gracias por su intervención en este grupo en este webinar liderado por el grupo área del grupo de salud pública del instituto nacional de cancerología y el ministerio de salud y protección como lo dijo el doctor vamos a dar inicio entonces a la sesión de preguntas recordándoles a todos que para que puedan darle la pregunta al doctor pueden levantar la mano donde está el icono que dice participar dar clic ahí para poderles abrir el micrófono y puedan generarle la pregunta a nuestro invitado adicionalmente quiero comentarles que en el chat se les va a enviar un enlace que es el enlace de encuesta de satisfacción este lo deben diligenciar para que ustedes puedan obtener su certificado es decir que las personas que no diligencien este este enlace no tendrán su certificado entonces para que por favor las personas que están hoy conectadas con nosotros puedan diligenciar el enlace para que puedan obtener su certificado entonces doctor ya las personas que quieran hacerle alguna pregunta por favor levantar la mano para hacerles para abrirles micrófono o si desean pueden perfecto ya voy a abrir el micrófono de una persona listo si quieres Ubaldo puedes verificar que ya se te abrió el micrófono Ubaldo podrías verificar que ya se te abrió el micrófono puedes darle clic en el micrófono para abrirlo hola ahora sí ahora sí te escuchamos gracias bueno mi nombre es Ubaldo Nero tengo una pequeña una pequeña inquietud con respecto a lo que decía el doctor referente a los controles de calidad de las imágenes de los monitores al parecer él dice que se debe instalar al monitor las imágenes para hacer contraer las pruebas entonces la inquietud que me cabe a mí es que de pronto uno por estar instalando una imagen de esa en un monitor que pueda causar un problema o hay algunos ya monitores que ya traen preinstalado ese tipo de imágenes bueno estas imágenes normalmente están pues están en formato de icon entonces yo entiendo que digamos hay una dificultad cuando uno no está en la institución para digamos pues como físico médico internamente sino presta el servicio como un tercero para las pruebas sobre los monitores y pues digamos en este caso lo que lo recomendable es digamos enviar esas imágenes previamente al ingeniero de soporte en la institución para que sean cargadas digamos antes de la visita sean cargadas esas imágenes y pues luego durante las pruebas en general del sistema se dedique el espacio para evaluar los monitores digamos que esta prueba tiene muchos inconvenientes en la práctica en la mayoría de las instituciones digamos hacen teleradiología entonces la lectura no la hacen en el sitio de la toma de las imágenes bueno pero digamos igual eso no excluye pues que existe la prueba y que lo recomendable sería también realizarla a ese sistema de visualización doctor nos pregunta Milton Esteban de pronto realizan alguna prueba con estereotaxi no 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 está no está incluida digamos que esto está muy enfocado hacia la mamografía de tamización y el conjunto de pruebas es hacia lo que hacia lo que vemos ya específicamente de estos sistemas perfecto doctor alguno alguien más de nuestros asistentes Lilian ya Lilian puedes abrir el micrófono hola a todos muchas gracias yo tengo una inquietud de pronto no sé si nos pueden contribuir los demás también compañeros si tú desde tu experiencia en relación a esas pruebas de las de los monitores cuando ustedes van y digamos que cuando se hacen esas visitas que están en el marco de la norma y no logran encontrar esos monitores qué pasa con esa entidad si digamos desde nuestro punto de vista cuando estamos trabajando sobre aseguramiento de la actualidad nos queda como esa patica coja si cuál debería ser digamos que ustedes como garantes de que esas pruebas están correctamente ejecutadas si eso genera una alerta o no para la institución y para los entes de control en el resultado de esos controles de calidad que se deben hacer por parte de las instituciones y que se contratan con estos terceros no sé qué sería la mejor solución o qué cosas están haciendo los mismos compañeros que nos acompañan para poder verificar eso o si simplemente hacemos como ah no nos hizo la prueba y no pasa nada no sé cuál ha sido la experiencia y de pronto que pudiéramos hacer eso para trabajar en temas en el tema del aseguramiento de la calidad realmente de todo el proceso no sólo de la toma de la imagen bueno antes de pronto de darle abrir el micrófono para algunos de los participantes que quiera opinar pues yo menciono un poco mi punto de vista y es bueno acá hay una diferencia fundamental de nuevo entre los que somos directores técnicos en las instituciones que básicamente convivimos en el día a día con los equipos con los médicos sí y que digamos sobre todo pues las instituciones que tienen físico médico dedicado exclusivamente a imágenes diagnósticas o a radiodiagnóstico pues digamos es relativamente fácil implementar este tipo de controles de calidad pero pues digamos para los prestadores yo sé que hay una dificultad grande yo lo fui yo fui en el pasado director técnico de una institución que presta servicios de control de calidad y después servicios de protección radiológica y en la práctica como lo mencioné es totalmente difícil o sea en la mayoría de los casos es imposible y el problema es que la norma pues digamos como lo mencioné en una de las diapositivas iniciales pues el referente es un protocolo que está más diseñado hacia los sistemas de película pantalla entonces ni siquiera está contemplado pues realizar la prueba sobre los monitores entonces digamos que como no hay una exigencia propia desde el punto de vista normativo de que también hay que evaluar los monitores de visualización de las imágenes pues que pena estoy en en una oficina compartida como digamos no dentro de la de la normativa no hay una exigencia pues de manera explícita hacia la evaluación de los monitores pues sencillamente no se hace pero excuso a los prestadores de los servicios de control de calidad en que en la práctica es totalmente difícil uno porque en la mayoría de las instituciones o bueno en muchas de las instituciones la lectura no se realiza en la misma en el mismo lugar donde se adquieren las imágenes dos porque a veces cuando se realiza pues lo que mencionaba Ubaldo es muy difícil cargar las imágenes porque pues digamos estos equipos están bloqueados los puertos de USB etcétera etcétera entonces es muy difícil en la práctica realizar estas pruebas y bueno no sé si alguien quiere comentar algo respecto a la pregunta recordarles a los asistentes que pueden levantar la mano o hacer la pregunta en el chat por el momento ninguno ha levantado la mano doctor bueno que ya tengo a alguien Ubaldo sí sí Ubaldo otra con referente a eso ya que la que antes se dio puede generar alguna dificultad a las personas pues que como menciona el doctor que va a hacer la visita y eso por el acceso a su equipo y que el temor que se tiene que pronto un archivo de eso pueda afectar al equipo lo otro es que ustedes saben que hay regiones apartadas que a veces pues no no cuentan con todo ese tipo de andamiaje entonces hay que tener pues pienso yo que el cuidado hay que no vayan a cerrar la cuestión del servicio y entonces se perdió el servicio como tal en regiones apartadas a veces no se cuentan mucho con ese tipo de de tecnología pues muy avanzada entonces que hacer alguien caso de eso por ejemplo me parece la respuesta suya fue muy adecuada ya si no está normatizado y no está exigido pues no sea pues una talanquera para para el prestador de servicio o en caso de los de radiología pues yo soy la sin la razón o sea o sea o ese problema sí que la la tecnología no está muy avanzada y tiene un poquito de dificultad y hay que irle sobrellevando la cosa no sé qué opina el doctor de eso sí digamos bueno como lo también lo mencioné al comienzo pues el propósito es que estos protocolos pues realmente tengan una aplicación pues directamente en la práctica pero también digamos todo ese tipo de condiciones que menciona Ubaldo una cosa es en las ciudades principales otra cosa es en las instituciones pues en los lugares más apartados del país donde de nuevo lo más probable es que se haga teleradiología y pues digamos la lectura esté centralizada en algún lugar ¿no? entonces no sé si en el momento en que empiece a ser un requisito una exigencia de los informes que también deba evaluar los monitores pues bueno ahí va a requerir otro tipo de logística y bueno también hay que pensar en esa aplicación doctor dame un segundo que acá tengo otra persona que quiere Diego permití el micrófono Diego listo ya tienes el micrófono abierto para que por favor verifiques mientras que Diego puede verificar el micrófono les recuerdo que este webinar del día de hoy si estará disponible en la página web del Instituto Nacional de Cancerología la próxima semana hola muchas gracias por permitirme interactuar Harley muchísimas gracias por su tiempo muy claro la explicación del protocolo sin embargo yo quería pues hacer como pues hablar acerca de algo que está pasando ahorita en Colombia es que ahorita ya hay mucho carro móvil mucha unidad móvil de mamografía de pronto ustedes han pensado que esos protocolos por ejemplo para ese tipo de práctica que es de unidades móviles pues los equipos los mamógrafos van a sufrir un poco más el detrimento por el movimiento del vehículo ustedes que recomendarían por ejemplo para ese tipo de mamógrafos que están en esos vehículos que tienen probabilidad bastante de daño por el movimiento o si de pronto ustedes han pensado de pronto por medio del instituto hacer un protocolo donde las pruebas sean no sé hayan otro tipo de pruebas o la periodicidad que cambie bueno no realmente pues digamos creo que bueno también digamos entender que nosotros pues tenemos unas particularidades y digamos creo que acá salen todos los posibles escenarios de esas particularidades de nuestro país pero pues digamos en ningún lugar del mundo hay como una diferencia en cuanto a a la evaluación y pues lo estrictos que son las tolerancias en cada una de las pruebas o sea no hay no he visto no conozco ningún protocolo que que sea más flexible o que sea ajustado específicamente para las unidades móviles digamos que obviamente hay unas diferencias habrá algunas pruebas que podrían no ser aplicables precisamente estas pruebas sobre los monitores posiblemente porque digamos la lectura no se hace en la institución pero pues digamos como tal no hay o sea no hay protocolos que hagan esa diferencia entre unidades móviles y unidades fijas digamos que debería ser totalmente extrapolable las pruebas y los resultados de las mismas y pues bueno esa es una consideración también una particularidad y algo que tiene que estar en la mesa de discusión bueno y pues digamos desde el instituto no se ha pensado pues digamos siguiendo esa línea que no hay protocolos específicos para las unidades móviles pues no no se ha pensado en esa posible necesidad ok muchas gracias le doy paso al doctor Oscar Arturo Marín doctor Oscar hola buenas tardes mucho gusto Oscar Marín coordinador de dispositivos médicos y reacciones ionizantes del ministerio ahí como para complementarle Diego con las unidades móviles pasa algo que es como se ha vuelto una pregunta repetitiva y la respuesta es siempre la misma o sea el equipo debe cumplir las mismas condiciones de licenciamiento que tienen todos los otros equipos digamos usted tiene el equipo tiene que pasar todo el control de calidad adicionalmente en el proceso de habilitación hay un estándar o un punto específico que dice que el control de calidad se debe hacer en cada punto en cada movimiento del equipo o sea antes de hacer el uso del equipo llegamos al pueblito de Morro Plancho antes de poner a funcionar debe hacerse un registro de la toma de la calidad de imagen con eso digamos que uno está lo que se pretendía era que que pudiéramos revisar qué estado estaba el equipo digamos que si la imagen o los colimadores se movieron o alguna situación se presentó durante el movimiento del equipo pudiéramos registrar en qué momento y que el tecnólogo o el responsable de la jornada en ese momento pueda tomar la decisión si se opera el equipo o se debe hacer un mantenimiento correctivo en ese punto digamos que ese es como uno de los de los temas que ya no cubriría exactamente pues como el tema de la charla pero que si es importante tenerlo en cuenta para para ese para ese caso de las unidades móviles gracias doctor muchas gracias doctor Arley nos pregunta Jonathan Urbaneta buenas tardes muchas gracias por su presentación quería preguntar en tu experiencia has notado variaciones en la determinación de dosis glandular media entre mamografía más convencional tomo síntesis y si recomiendas alguna metodología disponible para la estimación de la dosis glandular media para tomo síntesis síntesis bueno digamos que tomo síntesis es un poco más complejo está fuera del alcance de los protocolos actualizados digamos que hay unos protocolos de referencia como de la comisión europea pero digamos que también la mayoría de las pruebas está para realizarse en el modo estacionario es decir en el en el mismo en el mismo sistema 2D digamos sí con el con el tubo fijo hay algunas pruebas específicas para la tomo que complementan pero realmente la mayoría de las pruebas está para realizarse con el tubo fijo la dosis glandular en los equipos de tomo síntesis pues bajo esas condiciones que estoy mencionando el tubo fijo pues es es equivalente o igual a la de la mamografía digital 2D sí digamos no hay variación hay variación ya en el protocolo pues porque normalmente los protocolos de tomo síntesis además de la tomo toman las imágenes 2D normalitas o convencionales de tamización o las proyecciones que se hacen en tamización entonces realmente la dosis puede incrementarse en tomo síntesis para la paciente pero es por el número de proyecciones pero en el control de calidad básicamente no debe variar porque como lo menciono los protocolos de tomo síntesis lo hacen con el con el tubo fijo y pues para la misma proyección perfecto muchas gracias le doy el micrófono a Andrés Felipe ya tienes el micrófono abierto para que puedas hacer la pregunta Andrés Felipe mientras que Andrés Felipe puede validar si abrió el micrófono acá tenemos otras preguntas voy con María Piedad Martínez pregunta bueno creo que es más como una confirmación se debe garantizar servicios con calidad y actualización tecnológica de los equipos de rayos X no es posible que los municipios más aportados sigan realizando diagnóstico de baja calidad repercutiendo directamente en la salud de la población femenina en nuestro país adicional acá ya hice los equipos de rayos X y los móviles deben garantizar los estándares y requisitos tanto de la resolución 482 como de la habilitación y la resolución 3100 aquí buenas tardes buenas tardes Andrés qué tal cómo vas qué tal Harley cómo va todo bueno los controles de calidad bueno pues nosotros conocemos ya todos los protocolos pero efectivamente pues aprovechando que por aquí está el doctor Marín es algo muy importante saber qué se debería hacer o sea bueno hablamos de las unidades móviles y dice que efectivamente hay que hacer unas pruebas iniciales pero en esas jornadas de las unidades móviles o sea quién sería el responsable de hacer eso y qué pasaría si el equipo no pasara ese control de calidad o sea qué herramientas tenemos nosotros como empresas de control de calidad para decir oiga esta unidad móvil no puede hacer su tarea hasta que no la revise mantenimiento porque la verdad es que dentro de mi ejercicio encontrados lugares donde encontramos equipos que de pronto no pasan el control de calidad y nosotros decimos mire el control de calidad no pasa y simplemente lo que sucede es que dentro de a la semana siguiente nos enteramos que ya está licenciado el equipo pero pues nunca se validó que el control de calidad estuviera bien entonces nosotros como empresas de protección radiológica no tenemos herramientas para decir eso o sea nosotros podemos encontrar un control de calidad que no que no está bien pero la verdad es que desde la parte del ministerio desde calidad de las secretarías o sea no tenemos como proceder ante una situación de esas que pues tú dentro de tu ejercicio pues yo sé que estás en el en el cancerológico y allí pues no se presentan estas cosas gracias a que tienen un físico médico constante pero en los servicios de afuera que debería ser uno en ese en esa en esas situaciones porque pues la realidad del país es que pueden haber muchas unidades que estén funcionando y no sabemos o sea la verdad no creo que después de que por ejemplo hagan un movimiento de la unidad móvil y hagan el control de calidad desde que tenga licencia ese equipo está tomando mamografías bueno yo quiero cederle la palabra a Oscar no sé si hay dos cosas hay dos cosas que es hasta donde va la responsabilidad de los prestadores de servicios de protección radiológica que es tema de control de calidad las pruebas que se hacen en el protocolo y con sus condiciones ahora ahora el asunto acá es un tema de inspección y vigilancia y control y acá hay algunas secretarías y algunas también pueden reforzar el asunto pero es que nosotros digamos nos hemos acostumbrado a un tema muy común que se va que se va haciendo como repetitivo en el que no sabe usted emitió el concepto pero pues ya de ahí más adelante usted no le corresponde mayor cosa es que el tema no es que consideremos que el equipo está operando sin el debido control sino que pues yo hice el equipo hasta donde yo voy digamos que si ahora hay las evidencias o las condiciones uno reportará y el deber de uno es reportar que efectivamente usted hizo el control de calidad y que no lo pasó ahora la responsabilidad de ese control de calidad de imagen es de de las unidades móviles es de el de la IPS que habilita ese servicio usted tiene que llevar todos los registros y todas las condiciones con el pantón adecuado para ese equipo vemos que ahí todos tienen una responsabilidad y en las condiciones de inspección vigilancia y control todo ese proceso de fiscalización sanitaria lo tienen las secretarías de salud si yo sé que en mi territorio yo autorice una unidad móvil yo sé que tengo que en algún momento verificar cómo están haciendo la prestación de servicios de esa unidad móvil lo que pasa es que de pronto el tema se nos se nos escapa un poco del objetivo del webinar pero ese es el sentido hay unas funciones asignadas de inspección vigilancia y control sobre las cuales las secretarías tienen la posibilidad de tomar medidas sanitarias y de iniciar y de iniciar procesos sancionatorios acá también es el llamado de que es que usted para las y se los digo abiertamente de manera anecdótica las secretarías también nos refieren a nosotros que es que cada que hacen un requerimiento sobre unas pruebas o sobre unas condiciones del control de calidad presentado el prestador ajusta la información en cuestión de horas como si fuera una situación meramente documental entonces también hay las responsabilidades que ustedes tienen sobre la información que están presentando y si ustedes entregan que la prueba no está pasando pero lo que deberían de esperar era repetir la prueba no ajustar el tema documental es que aquí todo es una serie de responsabilidades compartidas alrededor de la información y de la veracidad de esos controles de calidad que se están entregando de acuerdo Oscar es decir que nosotros si tenemos la potestad de subir la información a enviarla a la secretaría que corresponda en ese momento es decir hoy nosotros hicimos el control de calidad de tal equipo de tal mamógrafo este nuevo no pasó estamos pendientes a que se genere la segunda besita para confirmar el ajuste de equipo ese es el deber ser o sea usted no tendría la potestad tendría la obligación ok perfecto listo entonces así lo seguiremos manejando claro que sí muchísimas gracias doctor Oscar muchas gracias tenemos otra pregunta de Jonathan o Jonathan ya tienes el micrófono abierto para que por favor hagas la pregunta hola Arley buenas tardes ¿cómo estás? buenas tardes Jonathan no Arley son dos cosas puntuales yo creo la primera fue la que ya te hice mi pregunta iba más que todo si la metodología era igual para calcular la dosis glandular mediante homosíntesis o digamos el cálculo variaba porque sí me gustaría como por curiosidad al menos intentar digamos hacer seguir la metodología para ambos casos y ver si hay variación esa era la primera y la segunda pues ya todo lo que se ha hablado justamente antes de esta pregunta pero creo que sí me parecería súper interesante desde este tipo de espacios tratar digamos de de presentar o digamos de decir quizás esta prueba se puede hacer en estos equipos de unidad móvil porque es evidente que no puede haber un físico médico en una unidad móvil de estas viajando 24-7 porque o sea ¿quién puede como pagar? o sea ¿quién puede gestionar eso? pero lo que sí se podría hacer es digamos yo tengo este Phantom y bueno desde lo que yo pienso ¿no? que cabe resaltar digamos el tecnólogo haría la prueba y digamos si cumple con estos aspectos mínimos digamos podría funcionar porque yo creo que es inviable totalmente hacer un control de calidad cada vez que el equipo se mueva yo no creo que eso sea realmente posible pero digamos yo creo que sí poner tres o cuatro pruebas que garanticen digamos aspectos amplios del funcionamiento correcto del equipo y que un tecnólogo pueda hacerlo entonces yo creo que esa sí sería una forma en la que se pueda garantizar yo creo entonces bueno era solamente eso Arley muchas gracias sí Jonathan gracias por el comentario y sí yo creo que lo que hacía referencia Oscar creo interpretarle es exactamente eso digamos el protocolo menciona unas pruebas y unas frecuencias y unos momentos que como lo mencioné pruebas de aceptación cuando hay algún cambio digamos un mantenimiento correctivo sobre pues un componente importante del equipo como es el tubo el sistema de detección sí y pues obviamente con la periodicidad anual que es la estarán la mayoría de las pruebas que son responsabilidad del físico médico y hay otras que son pues con la persona que está diario en contacto con el equipo pues que se pueden hacer semanalmente en el caso de las unidades móviles pues estoy de acuerdo con Oscar que y está contemplado en la norma que es pues cada vez que el equipo se mueva que pueda tener algún algún cambio pues hay unas pruebas básicas que incluso pues el mismo fabricante tiene su Pantone y la recomiendan para hacer digamos al momento de puesta en servicio del equipo de encendido del equipo entonces creo que a esas es que se hace referencia o hacia referencia a Oscar y respecto a a la metodología para las tomosíntesis de nuevo la mayoría de las pruebas incluyendo dosis angular media viene para realizarse en el modo estacionario del tubo entonces realmente es la misma metodología de la mamografía digital 2D Perfecto Oscar Alejandro también tiene otra pregunta ya tienes el micrófono abierto para poder hacer la pregunta Muchísimas gracias buenas tardes Muy buenas tardes Así como decía Oscar y como decía Harley recordad también que los equipos tienen unos elementos de phantom de verificación que da fábrica con el cual se pueden hacer las pruebas iniciales cuando hacen los movimientos y pueden verificar la calidad de imagen según el protocolo de fábrica y también aprovecho la oportunidad teniendo en cuenta que en la reunión hay más de una de las empresas que hace fotos de calidad recordarles que la norma también nos pide que nos remitan a las entes territoriales los certificados cuando hacen nuevamente la validación o la certificación de los simuladores o los phantom de fábrica eso también nos ayuda a que los entes territoriales tengamos el control de verificar que los equipos que están usando en medida en el campo se estén actualizando y se están llevando a cabo con las revisiones y también recordar que algunos IPS también pueden solicitar la autonomía de hacer registros del control interno que pueda aplicarse para esas unidades móviles para darle un valor adicional a la calidad de la imagen que estamos usando Perfecto Oscar muchas gracias por tu intervención quisieramos saber si alguien más tiene alguna pregunta para nuestro invitado y si no para darle entonces la palabra al doctor Oscar Arturo Marín como el lo menciono ahorita que es del Ministerio de Salud y Protección Social entonces doctor puede también abrir la cámara si lo desea Bueno ustedes primero muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy sabemos que la estamos nosotros desde el Ministerio trabajando en muchos aspectos uno de estos es es lo concerniente al plan de choque que ha sido un trabajo muy articulado con con la subdirección de enfermedades no transmisibles y que busca específicamente para algunos de los de los cánceres más comunes o que tienen temas que podamos mejorar los indicadores nosotros nosotros estamos como país en la búsqueda constante de mejorar los indicadores de atención para cáncer y actualmente es una de las apuestas grandes Arley lo mencionó al principio la circular tiene una serie de instrucciones para distintos actores que esperamos que ustedes como secretarías los que están acá de secretarías y ustedes como prestadores de servicios de salud puedan aportar directamente en esos aspectos hay cosas interesantes y novedosas que esperamos que con los próximos meses empecemos a ver una mejoría en los en los indicadores y que ustedes también aporten al mejoramiento continuo de las condiciones de salud y atención para los pacientes con cáncer en este caso cáncer de mama que es uno de los puntos que nosotros tocamos dentro de la circular cualquiera de las de las condiciones que ustedes identifiquen en los procesos de prestación de los servicios de protección radiológica son situaciones que deberían ser reportadas y que deberían ser constatadas con las secretarías de salud que son las entes de inspección vigilancia y control aquí es un punto es un punto interesante ustedes en este momento actúan en una calidad de no quiero usar esa palabra porque esa palabra lleva ciertas connotaciones complicadas pero ustedes actúan como un profesional con alta cualificación que es capaz de identificar estas situaciones que muchas veces algunas secretarías no tienen ese personal y que es importante que ustedes puedan prestar ese acompañamiento un trabajo mancomunado directamente con las entidades de inspección vigilancia y control muchísimas gracias yo por parte de acá del ministerio siempre estaremos atentos a lo que ustedes estén desde desde la prestación del servicio y muchas más gracias nuevamente por el día tienes el micro cerrado perdón muchas gracias por sus palabras por su intervención no sé si el doctor Arley tenga alguna algo más que decirle a todos nuestros invitados no solamente el agradecimiento por por la participación y la asistencia a este evento y nuevamente gracias al instituto por la invitación muchas gracias a usted al doctor Oscar a todo el equipo a todo el grupo del ministerio de salud y protección social igual al el grupo de salud pública del instituto nacional de cancerología damos entonces por terminado nuestro webinar de protocolos de control de calidad mamografía analógica y digital recuerden que este evento lo podrán también visualizar en las próximas semanas en la página de youtube arroba incancerología de las redes sociales del instituto recuerden diligenciar el enlace que se les ha estado enviando en varias oportunidades en el chat que es la encuesta de satisfacción ya que con esto ustedes podrán recibir el certificado de este webinar agradecemos a todos muchas gracias y una feliz tarde una feliz tarde hasta luego hasta luego gracias hasta luego gracias gracias Gracias.